Bienvenidos a este entorno virtual. Mi nombre, Carla Seleni Sosa Moreno, abogada, especialista en Derecho del Trabajo y especialista en Derecho Administrativo. Muy motivada y muy contenta de poder trabajar con ustedes en este módulo contencioso administrativo. Y digo porque muy motivada en cuanto a mi experiencia personal porque participé en el proceso de ejecución de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa que fue publicada en Gaceta Oficial en el año 2010 porque me encontraba en ese momento como juez del trabajo en los tribunales del trabajo aquí en el circuito laboral del estado Táchira. Y eso me permitió interactuar con los cambios de competencia en materia de jurisdicción contencioso administrativa, la regulación de los actos administrativos que son de contenido laboral. Y bueno, ya estaba siendo para ese momento histórico la especialización de Derecho Administrativo que me permitió organizar mejor los conceptos, ordenar las ideas y tener digamos esa experiencia directa con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo primero que tengo que señalar es en cuanto a la importancia de este módulo, es que esta es una ley que fue esperada por nosotros los administrativistas desde hace más de 10 años de su entrada en vigencia porque así como se ordenó en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 99, la creación de una jurisdicción laboral especializada también se ordenó o se señaló allí dentro de las disposiciones transitorias y dentro de la constitución como tal, crear una jurisdicción contencioso administrativa especializada y una digamos una serie de leyes que tuvieran la suerte de crear las atribuciones de competencia, las regulaciones, el conocimiento de todos los asuntos contenciosos administrativos que fueran sometidos a su consideración. Bien, luego de 10 años entra en vigencia la ley de la jurisdicción contencioso administrativa que es por primera vez que se crea en Venezuela una ley de la jurisdicción contencioso administrativa que viene a establecer unos procedimientos especiales y que trae principios como mediación, oralidad, concentración, celeridad y procedimientos especiales incluso novedosos en relación, por ejemplo, vamos a evaluarlo, el de la prestación de servicios públicos, de reclamación por prestación de servicios públicos y la creación de una jurisdicción especializada, es decir, de una estructura en el poder judicial que no solo fuera en los tribunales contenciosos administrativos sino que tuviéramos la estructura que está allí señalada y que veremos con propiedad en lo adelante. En cuanto a esa ley, además de ser la primera vez que fue dictada, es una ley novedosa, trae digamos algunas modificaciones importantes en cuanto a materia de jurisdicción contencioso administrativa porque excluye todos los actos, saben que la competencia es la regla y la incompetencia es la excepción. Y bueno, excluir de la competencia, como lo trae el articulado de la ley a los actos administrativos de contenido laboral y someterlos a la jurisdicción laboral, pues fue novedoso porque normalmente esa es una regla y no una excepción, pero pues así se señaló en la ley y eso creó conflictos de competencia que tuvieron que plantearse conflictos de competencia negativa porque no hubo un tribunal superior que pudiera modificar de alguna manera esa competencia. Entonces para mí es un, digamos, una situación especial y de mucha claridad en cuanto al contenido de la materia y en el contenido procesal porque tuve una experiencia práctica e interesantísima en la aplicación de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa en materia laboral. Y bueno, que es una ley que esperé por 10 años para conocer, para aprender y que me parece novedosa porque permitió al particular la tutela judicial efectiva. Porque en el caso de Táchira nosotros teníamos que acudir a la ciudad de Varinas para recurrir de nulidad cualquier acto emanado de la administración pública. Entonces se nos presentó la oportunidad de que ya los tribunales en Táchira tuvieran esa jurisdicción contencioso administrativo donde pudieran ventilar todos, todos esos reclamaciones que, que a bien pudiera tener el particular. Y eso es lo que quiero que revisemos en cada uno de los procedimientos que están allí señalados y en los procesos que ventila esta ley especial. Bueno, un gusto haberlos saludado y los espero en su facilitadora virtual. Gracias.